Pero estamos aquí con el Dr. José Siles, él es médico y es urológo, por lo tanto una voz autorizada y experimentada en temas de próstata, así que vamos a conversar con él. Mi querido José, ¿cómo estás? Dr. Macé, muy buenos días. Tengo usted y a todos su legión de oyentes y televidentes que tiene. La verdad es que agradecer también a Exitosa, la gran cantidad de personas que lo siguen y que siguen a Exitosa. Y contento de estar acá con usted, doctor, para tratar sobre enfermedades de la próstata. En tus muchos años de especialista y dentro de las tres patologías principales, porque obviamente la próstata puede tener muchas, muchas otras cosas, pero básicamente entre la prostatitis que hay en el paciente, entre los crecimientos prostáticos y el cáncer, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué consejo le das a la gente? Excelente la pregunta, doctor Macé. La próstata básicamente es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga y que la única función que tiene es de la de nutrición a los espermatozoides. O sea, no tiene otra función la glándula prostática. Y tiene un peso aproximadamente entre 18 y 20 gramos. Ahora, la próstata solo tiene tres patologías importantes. Las prostatitis, que pueden ser bacterianas o abacterianas, agudas o crónicas. Después viene la otra entidad, que es la hiperplasia glandular benigna de la próstata. Y por último, el cáncer de próstata. Esas son las tres grandes patologías que tiene la glándula prostática. Y cada uno muchas veces con sintomatología que se puede confundir en que va desde una simple prostatitis hasta un cáncer de próstata. Ok. ¿Cuáles son los síntomas? Acuérdense que síntoma es lo que tú le cuentas al médico. Y signo es lo que el médico descubre o corrobora. ¿Cuáles son los síntomas y signos que tú en tu consultorio ves más en un paciente que viene, por ejemplo, con una prostatitis crónica? ¿De qué se queja el paciente? ¿Qué le recomiendas tú? La prostatitis crónica, generalmente uno lo ve después de que lo han visto muchos urólogos. ¿Por qué? Porque la prostatitis crónica es una patología bastante difícil de diagnosticar y también bastante difícil de tratar. Y de acuerdo a la etiología de esta causa, de esta prostatitis crónica. Ahora, dentro de esto tenemos nosotros que ver, hay síntomas de almacenamiento y vaciamiento, ¿no? Entonces, bueno, simplificando esto, queríamos decir que los síntomas pueden ser ardor al orinar, disminución del chorro de la orina, puede ser dolor perineal. ¿Qué significa dolor perineal? Dolor debajo de los testículos. Puede haber fiebre, puede haber dolor en el pene, puede el paciente tener hematuria en algunos casos, orina pus. O sea, es una sintomatología muchas veces muy florida, ¿no? Y muy variada la que nos lleva a nosotros a un diagnóstico, sea de una entidad crónica o aguda, ¿no? No sé si coincidiremos en esta observación que yo veo con mucha frecuencia. Cuando yo veo un paciente que trae la sintomatología que tú estás refiriendo, y en la ecografía veo que es una próstata pequeña, yo no tengo dudas que esa es una prostatitis. Porque se supone que conforme el hombre va creciendo en edad, la próstata también acompaña discretamente ese crecimiento. Pero hay dos cosas que en la experiencia a mí siempre me llaman la atención. Que es, veo un paciente con esa sintomatología florida, que acaba de referir el doctor Siles, pero veo con asombro que la próstata tiene de repente 20, 22 centímetros cúbicos. Digo, ¿qué hace un hombre con esta sintomatología con una próstata tan pequeña? Y muchas veces encuentro una gran cantidad de calcio dentro de la próstata. Digo, ¿qué hace este calcio dentro de la próstata? ¿Cómo digo aquí? Entonces, son algunas cosas por destacar que quisiera que el doctor Siles la analice. Mire, doctor, exactamente, a veces hay, bueno, hay que distinguir, digamos, de que la prostatitis es mucho más frecuente entre los 20 y 40 años de edad. Más de 40 años de edad, o sea, si hablamos en general de todas las prostatitis, ¿no? Que se dan, el 90% se dan entre los 20 y 40 años de edad. Más de 40 años de edad es un 10% de posibilidades. O sea, en la época de la travesura, cuando los hombres son traviesos. Exactamente, y esa es una manera de prevenir, o sea, una manera de prevenir estas enfermedades de una prostatitis son, este, bueno, el sexo seguro, como se dice, ¿no? Disminuyendo las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, ¿no? También, este, otra, otra de las formas, este, es de prevención, es de que estos pacientes nunca se automodiquen en forma, en forma, porque hay muchos pacientes que van directo a la farmacia y toman, pues, un antibiótico, toman otro antibiótico y después comienzan a hacer, este, resistencia a estos antibióticos y esta situación se va complicando poco a poco, ¿no? Mi estimado José, antiguamente, el hombre, dentro de un pensamiento medio tonto, ¿no? El hombre dice, no, 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 a mí que me van a hacer el tacto rectal, así macho que se respeta, no, yo me voy de este país, este, piturrín, no. Tenía ese concepto arcaico, ¿no? Pero el que ha quedado es que hay muchos hombres que, si bien hoy día, ya eso del tacto rectal lo toman normalmente, pero hay muchos hombres que no bajan la consulta porque tienen miedo a que le diagnostiquen cáncer. Y ya por eso dicen, no, no, ¿qué pasa si voy y el doctor me dice que tengo ahí mi cangrejo? No, mejor yo así estoy, no me entero. Pero lo que debe ser la gente de que, este, para que la próstata te mate por cáncer, tú debes ser recontra al chinón plus ultra de, este, descuidado. Hoy en día tú tienes que ser muy descuidado, demasiado piña, para que un cáncer de próstata te mate. Y por eso debe ser el urológo, porque el urológo tiene mil formas de, aunque tenga cáncer, te va a sacar adelante. Comentarios del doctor Siles. Así es, doctor. Mire, el cáncer de próstata es importante, por eso, hacerse una evaluación lo antes posible, ¿no? Y sobre todo en aquellas personas que tienen, que tienen descendencia de familiares, padres, que hayan tenido cáncer de próstata. También los pacientes de raza negra tienen una mayor incidencia de cáncer de próstata. Entonces, el cáncer de próstata es uno de los cánceres que en etapas iniciales es curable, hasta un 98% de los casos. O sea, lo que nosotros diagnosticamos y decimos, una vez diagnosticado esto, usted tiene un cáncer de próstata localizado. Este cáncer de próstata localizado tiene altas posibilidades de que el paciente se cure a un 100%. Por eso es importante esta prevención. Y por eso es que mucho, como usted acaba de manifestar, es difícil que estos cánceres de próstata, que sea el paciente demasiado descuidado, lo lleve, pues, a un estadio tardío, ¿no? Que en el cual nosotros ya no lo vamos a curar en forma definitiva, sino solo vamos a tratar su cáncer de próstata, ¿no? Que también, dicho sea de paso, hoy en día, con estos tratamientos de los nuevos fármacos, el cáncer de próstata trata de ser crónico y llevarlo lo mayor tiempo posible de una sobrevida. Ok, entonces, que se rompa el mito eso de que, no, no, yo no veo al neurólogo porque de repente tengo ahí mi cangrejo y el mundo se me va a venir encima. A ver, si hay algo en que la medicina ha avanzado en el mundo, es en vencer al cáncer de próstata, aunque este esté avanzado. Así que anda a hacer tu chequeo, ¿ok? Ahora, rápidamente, dentro del diagnóstico, dentro del tratamiento, de la evaluación de una próstata, se escucha mucho la palabra PSA y PSA libre. Pero hay mucha gente que no le explican, su médico no le da ni la hora le da, no le explica. Entonces, vamos a aprovechar que acá está el doctor Siles, que es un experto en la materia, para que nos diga con total claridad y en castellano, doctor, ¿qué cosa es el PSA? No es el equipo donde juega Farfán, ¿no es cierto? El PSB. El PSB, no, no, es el PSA. ¿Qué es el PSA y qué cosa es el PSA libre? Bueno, el PSA es un marcador tumoral que ya tiene muchos años de uso. Y el PSA es el antígeno prostático específico. Este es un marcador que se dosa en sangre. Entonces, ahora, ¿hasta cuánto se considera normal? Se considera normal hasta 4 nanogramos por mililitro. 0 a 4 nanogramos por mililitro. Ahora, usted me hace una pregunta que es bastante interesante, que es el porcentaje de PSA libre. El porcentaje de PSA libre se hace con un PSA, no menos, cuando el PSA tiene menos de 4, no debe pedirse un PSA libre. Y nosotros vemos que muchas veces, a veces el paciente viene con PSA libre, fracción de PSA, y tiene un PSA de 1, ¿no? Un PSA de 2. El PSA debe pedirse, el PSA, digamos, el porcentaje debe pedirse entre los 4 y 10 nanogramos por mililitro. ¿Y por qué entre 4 y 10? Porque nosotros le decimos la zona gris. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto nos sirve a nosotros para ver qué pacientes van a ir a una biopsia de próstata. O sea, si nosotros tenemos, hay unos marcadores que dicen el porcentaje de PSA menos del 20%, o para algunos 24 o para otros 18, hay muchas, si es menor, hay muchas posibilidades de que este paciente tenga un cáncer de próstata, se incrementa. No significa que es un diagnóstico. Si es más de 20 o 24, este paciente disminuye sus posibilidades de cáncer de próstata y nos inclinamos a un proceso inflamatorio. Por eso, el porcentaje de PSA libre lo utilizamos más que todo para poder realizar nosotros las biopsias de próstata. Recontraría y explicado, ¿no? Que los trociles, entonces, que no te engañen, que no te dejan gastar plata por las puras. Además, cuando tú tienes un PSA, este, menos del 4, ¿para qué vas a gastar tu plata? No, no tiene sentido. Ahora, el doctor Siles dio un mensaje a la nación, ¿ok? Negro, pasa para acá, ven, ven para acá, mi negro. Todos mis amigos de raza, esa raza hermosa, raza negra, ven para acá, negro. Tú estás freado, pero es negro. Este, para que se acuerden de esta foto, ¿cómo te llamas? Abdom. Abdom, ¿ok? Abdom es el que nos ayuda a todos, acá es el hombre orquesta. ¿Por qué lo traigo Abdom, no? Para que ustedes se acuerden de que todos los negritos que me están viendo en el Perú, lamentablemente el cáncer busca a estos hermosos varones, estos, estos de mi alianza Lima, entonces, para que nunca se olvide. Dice, el doctor Este Macé estuvo abrazado con un, este, con un nombre de color, ¿ok? Bueno, ¿para qué lo hizo? Para que se acuerden de todos, todos mis amigos, tú sabes, yo soy más hincha de esa Lima, ¿ok? No es jaleo negrito porque Dios no ha querido, porque yo soy recontragrone, pero que esto enseñe. El doctor Silla dice, todos los varones de color negritos, la raza negra, orgullosa raza negra, o que vengan de descendientes, que de repente su papá, su tío, su negrito, tienen mayor incidencia a hacer cáncer de próstata. Así que ya saben, todos estos pacientes, que vayan, que vayan a su chequeo, porque el cáncer en la raza negra es mucho más frecuente. Gracias, Abdo. Ah, su madre, qué cosa hay acá, este... Está bien alimentado mi abrazado. Encha alianza. Arriba alianza. ¿Qué más, este, mi querido, este, doctor Siles? Bueno, entonces, este, esto, hablando sobre esto de las, eh, de las enfermedades de la próstata, también es bueno comentar acerca de la hiperplasia de próstata, ¿no?, que es el tumor benigno más frecuente que tiene el hombre, y involucra la mayor cantidad de cirugías. En Estados Unidos aproximadamente se hacen medio millón de cirugías por año. Imagínense. O sea que se operan más o menos mil, mil doscientos pacientes diarios. Solo hiperplasia de nina. La hiperplasia de nina es superada en, en, en tratamiento quirúrgico solamente por los pacientes que tienen cataratas, ¿no? O sea, la catarata es la primera cirugía realizada y la segunda es la hiperplasia de próstata. Otra, otro consejo, este, del doctor Siles. Ayer yo tuve un paciente que tenía una próstata de ciento sesenta centímetros cúbicos. O sea, prácticamente una toronja. Claro. ¿Ok? Entonces, lo primero que le dije al paciente, mira, yo te recomiendo de que hay tres tipos de operaciones. Uno, ¿no?, te meten un tubito por el pene y lo queman con láser, ese es uno. Uno, también es el más caro, ¿ok? También, este, la reposición, este, es más rápida, sales a la calle y rápido hacen las cosas. La otra es que te sacan de a poquitos, te meten un tubito por ahí y te van sacando así, te van sacando de a poquitos, esa es la otra. Y la otra es a la antigua, con corte y confección, te hacen tu, tu, tu corte acá y te sacan la próstata enterita. Siempre se recomienda, siempre se recomienda, por lo menos yo soy ese concepto, de cuando la próstata es muy, muy grande, mejor es que corte y confección por arriba para que salga completa, porque a veces por abajo no sale todo y después otra vuelta crece. La opinión de un experto va a ser importante. ¿Qué dice el doctor José Siles? Claro. Así es, doctor. Básicamente, resumiendo, la próstata puede ser operada en forma abierta o en forma endoscópica. Como bien ha descrito usted, dentro de la forma endoscópica tiene usted lo que es el láser, que ahí, o sea, yo quiero hacer un énfasis aquí, ¿no? O sea, las operaciones son abiertas o endoscópicas. Y dentro de las endoscópicas tenemos las que son a base de láser, y dentro de láser tienes el láser verde, tienes el tulium, tienes el holmium, o sea, diferentes tipos de láseres que al fin y al cabo vaporizan o enuclean una próstata. Y tiene usted la que acaba de mencionar, la resección transuretral de próstata, y hoy día también tenemos la nueva técnica que es la vaporización de próstata o plasma vaporización. Ahora, cuando las guías americanas de urología indican que uno tiene frente a una próstata grande, la cirugía abierta no ha sido dejado de lado. O sea, puede seguir haciéndose, y la cirugía de enucleación con láser o con plasma vaporización también están indicadas. Y lo que dicen los conceptos de la Asociación Americana de Urología, dice que debe ser realizado en lo que más domina su cirujano. Pero ambas técnicas son muy buenas para la próstata grande. Ok, nos ha quedado corto el tiempo, he estado conversando con el doctor José Siles Luna, anoten su teléfono por si lo quieren ubicar. ¿Puedo darte un teléfono, no? Sí, sí, doctor, por favor. Ya, el 99029-7750, repito, 99029-7750, o si prefieren a la central de la Clínica Internacional, al 619-6161, Clínica Internacional 619-6161. Mi querido José, gracias por tu visita. Al contrario, gracias a usted, doctor Macella, ha sido un gusto el haber conversado sobre estos temas. Ok, ha sido el doctor José Siles Luna, cirujano urologo. Ok, vamos ahora a hablar sobre las afecciones de los pies en el verano. Ok, y mientras que se instala, mientras invitado, ahora sí...